A ver, desde ayer se ha venido dando en Bambito, en Volcán, un cierre, se dio hasta este jueves en las horas de la tarde, un cierre en Bambito, en Volcán, por parte de los 116 familias damnificadas por el paso de los huracanes Iota y Eta, los cuales sufrieron afectaciones en sus viviendas, quedaron imposibles de habitar nuevamente, y el gobierno se había comprometido a construirles nuevas casas, había materiales, se licitó la obra con la empresa Constructor Atlántico Pacífico, y luego de eso la construcción nunca terminó de iniciar, nunca avanzaron en el proyecto, y desde ayer los damnificados estaban cerrando el paso de Cerro Punta a Bambito, de Bambito a Cerro Punta, en el puente que es allí, la única vía que hay de acceso, y no podía ni pasar la población, ni llegar a la ciudad los transportes de carga con los productos, alimentos y demás. Tenemos, Melisa, con nosotros a Lisette Guerra. Así es, está con nosotros Lisette Guerra, residente de Tierras Altas. Bambito, específicamente. Sí, Bambito frente a la Iglesia Católica. Para que no, un poquito más sobre la situación y lo que ha estado aconteciendo. Mire, lo que pasa es que nosotros tenemos dos años, con seis meses, esperando un proyecto, el cual se nos prometió, el presidente vino aquí, vino el ministro, y dijo que este era un plan de contingencia, ya que esta era una zona inhabitable. Inhabitable no solamente por el río, sino porque hay diferentes quebradas, usted sabe, y la naturaleza, ya no, la inclemencia del tiempo, ya está demasiado fuerte, los cambios climáticos y todo lo demás, ya no da tregua, porque llueve cuatro horas, y ya nosotros quedamos prácticamente que tenemos que salir de este lugar. Entonces, cuando él vino aquí, él dijo que estas casas iban a estar en un término muy pronto, porque esto era inhabitable. Nosotros hemos esperado dos años, con seis meses, como le vuelvo a repetir, y no se nos dio respuesta. Nosotros hemos tenido toda la paciencia del mundo de escuchar meses tras meses promesas que solamente se quedan en promesas. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto? Porque, mire, yo me pregunto, si las instituciones que tienen que ver con los permisos para que esto se dé, como vamos a decir, mi ambiente, tenían que hacer un impacto hidrológico, ¿verdad? Porque supuestamente las aguas que iban desabarriadas iban a perjudicar a Volcán. Todo esto ha ido paso a paso hasta llegar a este punto. Nosotros tuvimos una reunión hace aproximadamente un mes, donde vino el dice ministro y nos dijo que a comienzos del mes de abril, perdón, a mediados del mes de abril, se iba a iniciar la obra. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa esto? Y no sucede nada. Entonces nosotros nos pusimos a pensar, no hemos querido cerrar nunca. Porque en realidad nosotros somos agricultores. Somos pequeños agricultores, hay grandes y pequeños, somos pequeños, pero nosotros mismos somos perjudicados. Pero a raíz de que en este lugar, nosotros tuvimos que regresar a este lugar. Y le voy a explicar por qué. Se ha hablado mucho de que a nosotros nos están dando un dinero para vivir en otro lugar. pero somos 116 familias, de las cuales, si acaso, si acaso 25 familias están recibiendo 150 dólares para pagar un lugar en otro sitio, que no sea bambito, para estar seguro. Porque aquí llueve en cuatro horas y usted tiene que salir, sea por el río, de alto a los guerras viene una quebrada que se convierte en río, de alto a tribaldo, que es aquí dentro de la misma comunidad de bambito, viene otra cantidad de agua. O sea, si nosotros esperamos aquí, nosotros podemos quedar incomunicados por todos lados y quedar aquí en bambito. a raíz de esto, si acaso 25 personas les están dando para que viven en otro lado, todos hemos tenido que regresar aquí. Entonces, nosotros ya, como que ya, como quien dice, nos cansamos de las promesas y todo lo demás. Se dio el cierre, bueno, se llegaron a ciertos acuerdos que creo que por primera vez vamos a ver, aunque sea las primeras luces de lo que podría ser nuestro proyecto porque a raíz del cierre se hizo una reunión en el Hotel Bambito donde se establecieron puntos que nosotros hicimos que el ministro firmara. ¿Por qué razón? Para que todo quede plasmado porque ya no se puede esperar más. Ya esta es una situación que cuando usted habla de un plan de contingencia, eso tiene un significado y una contingencia no es para dos años y medio. Eso significa que pueden haber más muertes y yo he vivido aquí toda mi vida y yo he visto morir muchas personas a raíz de esto. Lizette, usted habla del acuerdo que se dio esta mañana entre el ministro de vivienda Rogelio Paredes en el cual también estaba el ministro de desarrollo agropecuario Augusto Valderrama. El acuerdo tiene seis puntos. El número uno, definir que se necesita una solución a los siguientes puntos. El proyecto denominado urbanización paso ancho ubicado en el corregimiento de Volcán provincia de Chiriquí como una solución habitacional para 116 personas, familias, perdón, afectadas por los huracanes. Llegar a un acuerdo con las partes y definir una fecha de inicio de labores en los proyectos mencionados en el párrafo uno. Hacer recordatorio de que el ministro se comprometió con que no se demolerían las viviendas en las zonas afectadas. Tener una comunicación constante y transparente con la población e informar periódicamente los avances. Tener conocimiento de las personas que serán beneficiarias de la vivienda unifamiliar y se darán ocho días calendario para recibir una respuesta y a lo contrario se procederá a realizar nuevamente una manifestación. De todo esto no me queda claro cuál fue el acuerdo con el ministro porque lo único que veo aquí de señora Lisette son puntos a cumplir pero nada en concreto. Bueno, lo que se conversó en esta reunión y quedó muy claro con él es que si esto lo que quedó pactado escrito y firmado no se lleva a cabo se vuelve a cerrar la calle sabemos que estamos pero que nos estamos perjudicando nosotros mismos pero es una situación que ya es como le digo inaguantable ¿cuál es el motivo por el cual hasta ahora les han dicho que no ha comenzado la obra? Mire él hizo una explicación allí de que primeramente que hubo un atraso por lo del terreno recuerde que el terreno que había primero estaba dentro del parque nacional ¿verdad? Volcán Barú ese terreno no se podía utilizar porque estaba dentro del parque nacional bueno pero eso se solucionó hace muchos meses él dijo que hay pasos que cumplir y que todos esos pasos que hay que cumplir son los que han llegado a este punto pero nosotros estamos conscientes que cuando se quiere hacer una cosa se hace ¿por qué razón? si las mismas instituciones que están encargadas de darle solución a que estos pasos se agilicen no tenemos una explicación ¿por qué esto no se ha dado? él dio una explicación allí y bueno se aceptó lo que él dijo pero en realidad yo siento que él salió del paso y lo digo así él salió del paso explicándonos que hay que cumplir ciertos parámetros para llegar al punto que es la construcción aquí lo que se quedó en acuerdo es que el miércoles llega el material para las primeras 50 casas y luego esto ¿cómo le explico? que el contralor que era lo que faltaba lo llamó y dio la 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 firma para que se desembolse el dinero para llegar a construir las casas que eso era lo que estaba supuestamente atrasando esto entonces queda esperar por parte de ustedes que cumplan para el día miércoles queda esperar para nosotros que el día miércoles llegue el material nosotros vamos a estar vigilantes de que eso se haga se dijo que las casas están para marzo eso significa que nosotros vamos a tener que esperar todo este tiempo en este pueblo para llegar a obtener unas casas y bueno vamos a esperar a nosotros no nos queda otra que esperar así que bueno eso es lo que les puedo decir ¿en qué quedó el tema de la mitigación de las aguas de las aguas abajo allá en Boitán? bueno ellos en este momento ellos están haciendo como una canalización de esas aguas en realidad no le puedo decir porque no sé nada de hidrología pero ellos están tratando de canalizar esas aguas cosas que esas aguas no llegan a perjudicar la comunidad de volcán y supuestamente ese problema está succionado ya Melissa bueno como comentaba la señora Lizeth vamos a esperar entonces el miércoles que lleguen los materiales y que se cumpla con el acuerdo que han firmado el día de hoy y vamos a estar al tanto de la situación para ver que diga señor Luchín yo tengo una pregunta señora Lizeth ya le dijeron qué tipo de casa le van a construir a ustedes son casas que son con una base de cemento hicieron tres casas de modelo ¿verdad? la base de cemento y de allí hacia arriba es el material ese que es que no entiendo mucho de construcción pero creo que son como unas planchas que se ponen de cemento con vitex exactamente creo que es así la situación nosotros fuimos a ver las casas de modelo y bueno nosotros pensamos que si aguantan los si aguanta el verano porque es muy fuerte aquí en esta área pregunta si si sabe si la obra tuvo o tiene permiso de construcción eso lo determina el alcalde mire nosotros hemos estado en constante conversación con el alcalde y según él pues lo único que hacía falta era el desembolso del dinero para iniciar la 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 obra así que nosotros estamos confiando que eso pues va a ser de esa manera señora Lisset muchísimas gracias y nos mantiene al tanto vamos a estar al tanto de la situación vamos a esperar entonces el miércoles 8 que lleguen los materiales y que puedan proceder con todo lo demás con todo lo que sigue está bien muchas gracias y aquí estoy para servirles saludos hasta luego nos vemos